La información del día, el dólar, cotización alcista en el día de hoy. En algunos bancos ya cotizaba por encima de los 30 pesos, 29,50, 29,80. Bueno, esto es lo que sucede en la Plaza de Córdoba, al igual que en el resto del país. Decíamos que ayer había terminado con una tendencia alcista y se acentuó más en la mañana del día de hoy. Esto no se trata de una corrida bancaria cambiaria. Esto se trata de factores externos e internos que suceden en la economía. Como factor externo tenemos el aumento de tasa en el día de ayer por parte de Estados Unidos, que eso provoca en todos los países emergentes un aumento de la divisa. Caso México, caso Perú, caso Brasil, caso Argentina. En Argentina repercutió un poco más fuerte que en los otros países. Nosotros estamos en la categoría de emergente y ese tipo de movimiento que hay en el exterior repercute en la economía de los países emergentes. Entonces, por un lado tenemos eso. Al día de ayer ya se notó un pequeño aumento en el dólar, que estaba un dólar quieto más o menos entre 27 y 28, y de pronto empezó a cotizar más alto y terminó en 28.47 el día de ayer el mercado. Y también se dijeron que había habido algunas operaciones alrededor de los 29 pesos. Las medidas ortodosas provocan en el mercado cambiario un aumento del precio del dólar. En el día de hoy la sorpresa fue que el Banco Nación, en un momento dado, alrededor de las 11 de la mañana, salió a vender a 29.50 cuando el día anterior había terminado en 28.40. Eso repercutió mucho porque le da una condición. En ese momento todas las pizarras se fueron arriba. ¿Qué iba a pasar el lunes con el precio del dólar? Esa es la gran incógnita. Bueno, si nos podemos, viendo cómo está la situación del mundo también que tiene sus problemas, y nosotros tenemos los nuestros, tenemos que hacer un poco de futurismo. Yo creo que el impacto de hoy ya lo ha dado, el impacto de esta semana, creo que va a estar alrededor de los 29.50, 29.70, creo que se va a poner en esos valores.